Los Javis, de profesores en OT-2017 a granjeros de trabajo temporal. La pareja de directores se trasladarán a una ganadería de Toledo para trabajar en las labores de granjero y cuidado de animales. La nueva temporada de trabajo temporal en la una de TVE llegará muy pronto a la cadena cargada de personajes populares y muy queridos por el público. De entre todos ellos, la última edición de OT-2017 estará muy presente en las próximas entregas del programa, al contar con dos de los concursantes más jóvenes de la edición, Nerea y Agaani, que se meterán en la piel de camareros de un conocido restaurante de Madrid. Los Javis, los que fueran sus profesores de interpretación dentro de la academia, también han grabado este fin de semana su paso por el programa de empleos temporales en una ganadería de Toledo, como compartieron ellos mismos a través de stories e imágenes en sus cuentas de Instagram. Tanto Javier Ambrosi como Javier Calvo dejaron a un lado las labores de dirección de artistas y sus continuos rodajes, para enfundarse el atuendo y la boina de granjeros. Durante una dura jornada de trabajo al sol, los directores de Paquita Salas recorrieron las hectáreas de la finca para estar pendientes del cuidado de ovejas, toros, vacas, su mantenimiento, su alimentación y su bienestar. No solo de animales trató el día, los Javis se pusieron manos a la obra para preparar las labores de recogida de hortalizas y verduras. ¡Gracias!